Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca más digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte, y que me beses cuando despiertes Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios Que se acercan sus